Hola buenas tardes compañeros, nuestro programa se llama Identidad y aquí vamos a hacer un platillo que se llama Creme Brulee Primero por la receta tenemos que separar las yemas de las claras por aparte Hay que poner a calentar lo que es la crema limpio y la leche entera sin que llegue al vino Suena aproximadamente 3 litros de crema para los pies y 2 litros de leche en el alcalde ¿Qué tal compañeros? Ahorita estamos desde lo que es calentar la leche y la crema que no tiene que llegar a hervir ni nada Y siempre ahorita estoy moviendo y tiene que ser en un sentido ya que la misma crema es un poco delicada ¿Y qué vamos a hacer? Es un Creme Brulee, que significa que es de origen francés y que significa crema quemada Según por lo que leímos, investigamos, es que fue por un príncipe que exigía un postre y que al darse cuenta la crema se le había quemado Por alguna razón así se le dijo el que se le dijo Las yemas colocamos el azúcar hasta incorporarla muy bien para después prepararla con la leche de limón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.